Los representantes del Colegio Dominicano de Periodistas insistieron en que es necesario que se modifique la ley que crea ese gremio como forma de afianzar esa institución y el periodismo en la República Dominicana. Señalan que el avance tecnológico representa un reto para el ejercicio en la actualidad. Nosotros tenemos una ley de presión y difusión del pensamiento que es del año 1962. Pero, esa ley de 1962, aquí se hizo en un momento que ni siquiera el país vivía democracia, fue durante el Consejo de Estado. Y si ustedes observan, buscan y miran esa ley, es como si fuera una copia de la ley francesa de 1881. Este proyecto de ley regula el ejercicio profesional. También contiene una serie de ingredientes que hacen que este sea el mejor de los proyectos que se han sometido al Congreso Nacional. Contiene pautas con relación a los medios de comunicación. David Lorenzo y Luis García hablaron tras participar en un panel sobre el periodismo realizado en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas.